Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Como podéis ver, hoy estamos con Dunways to Die 2 Lo habéis estado pidiendo muchísimo No he podido subirlo antes, pero tenía muchísimas ganas Es que estoy metiendo ya la puñequita aquí Se acaba de romper un sobaco Levantando el brazo, por favor Bueno, se llama Dunways to Die 2 The Games Así que, bueno, parece que va a ser todo como muy olímpico Y muy, ¿no? Vamos a ver qué nos espera en esta aventura Esto es el comi... ¡Uh, uh, uh! Un mapa con un montón de cosas Adrenaline, Drown Town Drown Town, eso es, o sea, ahogavilla O sea, villahogada Bueno, en fin Vamos a ver qué nos espera No sé por dónde empezar Creo que tengo que empezar por Drown Town o Dunways to Die Dam No lo sé Bueno, vamos a empezar por Drown Town A ver qué nos cuentan ¿Vale? Swipe, The Flags ¿Qué? Bueno, pues acabamos de morir de una Bride of a Donkey ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Uh, uh! ¡Bien! La primera, la primera que hemos conseguido Dios mío Avoid the Jaws Tap to jump Uh, uh, genial ¿Vale? ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Qué guay está esto, por favor! No me esperaba que va a ser tan chulo Faster Uh, uh, uh Don't run Tap to walk beside the pool Estoy que no me entero de nada, ¿eh? Dive into the pool No, tío Hemos perdido ya ¿Qué Pokémon durado? Por favor A ver Play again No Pero si no he corrido Si lo he hecho despacito Uh, Rider Dolphin No, no, no Esto lo puedo conseguir Esto es como el de Oh Se me ha llevado una manada de delfines Uh, uh Brush Oh, oh, oh Mira, hay que limpiar los dientes Hay que limpiar los dientes Así Genial Y si no, ¿qué haces? Me come Me llamo dos veces A ver Vamos Genial Vale Bicho Elvis Todo correcto Y nos queda una vida nada más A ver, pero es que no sé cómo Ahí Genial Es que muchas tienen que descubrir cómo son Antes de hacerlas Swim Uh, uh Pirañas Pirañas Corre, 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 corre Vale Uh, se me han comido las partes Pero Faster, faster, faster Find the treasure No, no ¿Por qué va a ser siempre así? ¿Por qué va a ser siempre morirse? Play again A ver, swim Rápido Uh, pero qué estilo tienes, por favor Venga Genial Da igual lo que hagamos Salimos siempre sin partes A limpiar otra vez a la morsa esta Uh, la morsa A la horca A la morsa, tío A ver Oh ¿Por qué no limpias? Uff Pensé que ya te va a matar Vamos Vamos Ahí Tengo unos cuadros que no sé hacerlos bien todavía Faster ¿Y esto qué era? ¿Qué era? No Oh, 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 oh Genial Muy bien hecho, socorrista Uh A ver Y ahora Con mucho cuidado, eh ¿Vale? ¡Oh! ¡Maldición! Es muy difícil Es muy difícil Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, chile Aguanta, chile Vamos Me voy a cagar un poco el argentino también Uh, don't run ¿Vale? ¿Cómo se hace, tío? No puedo ir más rápido Porque entonces me dice que estoy corriendo y me matan Y si lo hago más despacio y no llego Vamos ¡Uh! Elvis siempre funciona Este va a ser como el comodín de todos, yo creo Si nos... Oh, no, otra vez ¡Oh, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Vamos! Así Uff Uff A mí me parece como que no vas a llegar y al final llegas Faster Air Venga Nada, bicho Nada Venga, venga No entiendo, todavía tenemos las partes y luego llega un punto nada más en el que Ahí ¡Uh! Hemos perdido Pero, pues aquí está ganada la partida, eh A ver ¡Oh, no! Me he pasado No me lo pade ¡Malditos juegos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Otra vez! Bien, bicho Elvis Muy bien Tío, tienes un swag que no puedes con él Swim 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 Vamos ¿Alguna forma de llegar y que tengas las piernas? Me lo pregunto Tengo curiosidad verdadera Limpiar, 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 limpiar ¡Higiene bucal! ¡Higiene bucal! ¡Higiene bucal! ¡Higiene bucal! Así ¡Cansa! Esto yo creo que se puede considerar deporte ¡No! 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 ¡Malditos delfines! ¡Flipper, Dolphy! ¿Qué hacéis conmigo? ¡Ahí! ¡Vamos! Este es fácil, a no ser que vayas con prisa, eh Y ahí se te complican las cosas ¡Uh, no! Este no lo consigo Este nunca lo... ¡No, no, no! ¡Al otro lado, al otro lado! ¡Oh, no, no! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vale! ¡Lo hemos conseguido! ¡Uh! O sea, solamente hay que no morir ¡Uh, no! ¡Este no me gusta! ¡Este no me gusta! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no, no! ¡Por favor, qué tensión! ¡No puedo con esto! ¡No, no, no, no! ¡Tío! ¿Pero por qué no vas por el maldito boludillo? No hay forma de hacer ese bien Elvis ¡Swap! ¡Arriba! ¡Yeah! ¡Vamos! Además te dice como ¡Yeah, baby! ¡600 puntos, Juan! Esto es... ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dientes de orca, relucientes! Sí, este también está conseguido ¡Está conseguido! ¡Vamos! ¡Uh! Estoy muy tenso Son 900 puntos Son 900 malditos puntos Vamos dentro Creo que voy a hacer mi récord ahora mismo, ¿eh? ¡Faster, faster, faster! ¡Oh, no! ¡Del tesoro, no! ¡No! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Oh! Pues nada Esto ha sido Dark Ways to Die 2 Como os podéis imaginar Va a haber un montón de vídeos A partir de ahora Porque al parecer Hay un montón De lugares Y de pantallas Ahora mismo Hemos tenido verdaderas dificultades En los juegos acuáticos Digamos Que es en Drown Town Que es donde hemos estado Pero bueno Habrá que probar todos Habrá que ver Cuánto podemos conseguir en cada zona Como siempre os digo Empezar a mandarme ya pantallazos De vuestras puntuaciones Pero creo que O sea Se me ha dado bastante mal Vamos a ser sinceros Ha sido la primera vez que juego Pero se me ha dado de pena Así que bueno Vamos a ver qué tal se nos dan las siguientes Ahora como siempre os digo Manténos alejados de los Creepers Quiero ropar el culo O bueno De pruebas absurdas En Drown Town O en cualquier otro lugar Que dan vuestros Porque vamos a ser sinceros Esto no tiene ningún maldito sentido Esto está hecho para que Te cabrees Para que tires el iPad Contra la pantalla del ordenador Te cargues las dos cosas Además la pantalla se caiga Tire de la luz La luz de contra la moqueta Se prenda a fuego Y entonces hayas muerto De una forma horrible Ese es el desenlace Que este juego tiene normalmente Nos vemos en el próximo vídeo Y es donde esas partes Pechecitas de los bichitos Y del Drown Town